Nunca pensé en la mar Ahora lo siento cerca a mí Pienso que jamás podrá esto terminar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Nuestro amor que terminó así Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en mí 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 Un Índima y piensa en mí